Bueno pues bienvenidos a este nuevo capitulo de Poder PDA y aqui les traemos un primer vistazo al Qualcomm Talk que es un smartwatch que entra ya a esta carrera de ver quien trae el mejor smartwatch, el de Qualcomm yo creo que si bien va a cubrir un nicho de mercado de plano no va a competir con lo que vamos a empezar a ver ahora que empezó ya hace un par de dias con lo que vimos que lanzo el Samsung ahora les quiero comentar que utilizarlo no es nada complicado solamente le pican ustedes aquí abajo y ya les da el acceso a como ustedes pueden ver a ver como vamos a hacer esto